¡Suscríbete al canal! 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 por el medio allá allá abajo no traes lentes no traes lentes no trae otros lentes otros lentes ese güey trae refacción no traes 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 ¿Qué ha pasado o qué? ¿Qué ha pasado güero? ¿Qué ha pasado? ¿La bujía? ¿Qué ha pasado? Bien divertido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado güero? ¿Qué ha pasado güero? ¿Qué ha pasado güero? ¿Ocupaba el piloto? ¡No mames! ¡Sí! Ocupamos a acelerarlo un poco más Acelerá un poco más ¡No mames! ¿Sí? pero todos ya aprendió porque tenía vamos ahí Jesús otra vez muero p*** a tu madre p*** a tu madre p*** a tu p*** a tu madre p*** a tu madre ya me la estampaba ese p*** de la masa ya me la estampaba ese p*** de la masa y pues ya viene el guardia bien loco también y la chispa ahí viene atrás ya me la estampaba el estúpido no viste si si dan b*** el güey hombre me saqué un p*** y dije no la voy a hacer ya me la estampaba ese p*** de la m*** de su p*** madre si pues lo agarré en una curva güey si pues lo agarré en una curva güey estás en el todo lado o sea te caen los lentes güey ya para los kilos tuyos no atención que esta parada se volvió el p*** de allá Dios madre no alcanzaste a ponértelo no no me lo p*** no me lo p*** de la otra no me lo p*** de la otra por favor no me lo p*** de la otra y ¡Suscríbete! Ya estamos aquí llegando a Contla ¡Vámonos güerito! ¡Guerito Sofío! ¡Vaya la verga! ¡Vámonos! 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 Entonces le pegó algo a su moto ¡Sí! ¡Vámonos! 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 Estamos en Tamazula, plebada Vamos llegando ¿Cómo viene, güerito? ¿Todo bien? Es todo, ánimo Plebada, pues aquí estamos en Tamazula Vamos a hacer la ruta del San Juanazo Hace 22 días fue la ruta Que nada más que yo no pude venir Y pues se puso muy perro Pues ahorita nos tocó venir para acá, plebada Aquí andamos Vamos a subir a San Juan de la Montaña Por allá por arriba Y ya de ahí bajamos a la garita No, más bien de ahí, de San Juan de la Montaña Vamos a salir a Mazamitla Si Dios quiere, plebada Aquí vamos a media ruta A ver qué tal nos va ¡Ey! ¿Cómo vamos abajo aquí, güey? Ah, sí, aquí es el Cuarguach Que se le ve el número a el Chuy ¿Qué le pasó, güerito? Y me la encargó su mamá Mira Que se cuidara Que se portara bien Y no se vaya a mojar Me mojaron aquí Por no pagar la gasolina Andan bien divertidos, ¿verdad? Nos estaban costando súper Super ¡Super! ¡Currito! ¡Sosado, güey! ¡Sosado de haber llevado el agua, güey! Este puso... Este puso perrón Echale viejo, echale A ver investigue como esta de hondo Por ahi estaba el puente A ver dale despacito Si Despacito A ver dale despacito Que paso? Esta hondo? Despacito A ver dale 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 despacito Es bajar por ahi? Si Si A ver dale despacito Miguel, Miguel, agarrame el pito y juega con él el pito y juega con el pito y juega con él Tienes que agarrar el vuelo César Mira César, regresa a ti, dale, queremos agarrar el vuelo Qué culero vuelo Oh, este vato es andurero Usted, usted lo invitó Yo lo lloro, traje así con la puta Vale, no, 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 no Qué culero Ahí, dale Es que ocupa la entrada con vuelo Hey, güey Es que agarra vuelo y sube Eso, Sebas No, 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 no No, 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 no se le va a meter el agua al escape y ya no vente la primera despacio 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 bueno despacio despacio Vamos a ver Vamos por aquí Vamos por llega Dale mas DaleES Dale Dale Fue Defocito Defocito Ok Admundo Ok Ya Juanimo De descuente DeChrist y 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 les hicimos un paro a los de ahí del río y 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 que divertido esta esta mamada si viene velico que divertido tu échale luego no 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 Más información www.alvaro.com Más información www.alvaro.com Más información www.alvaro.com www.alvaro.com Más información www.alvaro.com Cheers San Juan de la montaña 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 Ahí está más grande, ¿no? Dale para allá, ¿así? Dale para allá, ¿no? 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 Ya no dio marcha Se le metió el agua Ya no dio marcha Chuy tu nunca te bañas Chuy Chuy Jesús Que le pasa a mi moto Ya no dio marcha Vamos a ver Exhala Mojado el filtro Ya no dio nada Se le metió el agua al motor Se le metió el agua al agua ¡Suscríbete! 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 Es todo mi güerito ¿Ya le dio frío o qué? Este es el carro de la ruta enclavada Se me descargué la La ruta probablemente han entrado un kilo A ver si me traje mi impermeable Mexicánicos Mexicánicos al grito de guerra Güey, pero eso para qué ¿Si hace paro? ¿Le echas aire y se vuelve a bajar? La válvula es el chingón Se va a empezar a girar Oh, fue eso entonces Si se empieza a girar el El rin Ya no va a subir ahí para arriba ¡El barrio es el chingón! ¡Jugúrgete! ¡No van a subir! 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 Ya no traigo filas la bala, la GoPro está bien perro, ahorita aquí todo esto que vamos viviendo, pero si me voy grabando. No, 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 no. No, 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 no.